Rindo y sabor Yo no soy de por aquí, yo soy de un barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Me voy pa' La Habana y no puedo más Yo me quedo en La Habana y no puedo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no puedo más El amor de Carmela me va a matar Saludos Para toda la sierra, compa Santa Catarina San Bote San Andrés San Miguel Y arriba Giosco María, compa Y especialmente para las floritas Los cuares, compita Arriba lindavista Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero, el que en todas se las gana Ya voy pa' La Habana y no puedo más El amor de Carmela me va a matar Ya voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Y ya voy pa' La Habana y no puedo más Y ya voy pa' La Habana y no puedo más Y ya voy pa' La Habana y no puedo más Y ya voy pa' La Habana y no puedo más Y ya voy pa' La Habana y no puedo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Y con esto me voy Escuchándolo hasta Taurirta Y que ir pa' tu viajar ¡Algo, primos! Y ya me voy pa' La Habana